Amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del amor Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz Saber que tus besos anidaron en ti, ascendó en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del amor 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 Amor